¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Poston, yo soy Chad y esta vez les traemos una serie de un... Gansito. Ahí está, mira qué bonito, mira qué bonito. Mira nada más, es un gansito que busca cosas, eso es lo que sé del juego. Vamos a llamarle... Gansin Valentín, ¡claro que sí! Va a llamar Valentín el amigo. Mira esas campanas, qué tranza. Quién sabe, vamos a ver qué onda. Lo único que sé del juego es que tienes que buscar cosas, eso es lo que dice. Seguramente es más que eso, pero... ¡Ah, mira qué bonito! Pero vamos a ver qué onda. Ahora Valentín se dedica a buscar cosas. Dice que me agache. Ok. Y ya después recojo las cosas. ¡Oh, una pelotita! Aquí tenemos que supongo que abrir eso, abrir la puerta. Porque los gansitos hacen eso, son muy fuertes para abrir las chingadas puertas. Tírala ahí, tírala ahí. ¡Boom! Chacalaga. Camina bien bonito. A ver, ¿cuál? ¡Uh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién se mete conmigo, eh? Untitled Goose Game se llama el juego. Se me había olvidado. De hecho es que se me había literalmente olvidado el título. Mira ahí, un sándwich. ¡Ole, sole! Vamos a llegar a este lado. Ah, las tareas y todo eso. Ese no era el botón. Vamos a ver. Tenemos tareas de ganso. Ya sabes que todos los gansos se les da, cuando nacen, se les da una hojita con sus responsabilidades en su comunidad. Entrar al jardín, mojar al jardinero, robarle las llaves al jardinero, hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol, tirar el rastrillo al estanque, hacer un picnic, llevar manta de picnic, a la manta de picnic, bocadillo, manzana, calabaza, zanahoria, mermelada, termo y radio. Venga, memorizado todo. Memorizado todo. Vamos a ver. Venga. Esto es... ¿Cuánta común bocadillo? Vamos a ver. Eh, ahí está, ahí está, cómo no. Esta es la mantita de picnic, supongo, ¿no? Vamos a ver. ¿Decía manzana? Sí. Vámonos, vámonos, también. De una vez. Ahí está. ¿Se cuentan? Ah, chingada, el bocadillo, ¿no? Entonces eso no es un bocadillo. O a menos que sea el otro, el que está en la servilletita. Oye, esto es sencillo. O, ¿esta es la parte sencilla? La, como el tipo... A ver. Sí, este sí cuenta. Como el tipo tutorial. ¿Será? A ver. Porque este es un cesto. Pero no puedo agarrar. Ah, sí puedo. Pues no sé, pero yo lo estoy haciendo bien, supongo. Se ve bonito. Mi pinche gancito. Mírenme cómo vuelven las alitas. Eso es todo. ¿Para qué están tratando de hacer un picnic? Para mi gancita. Como de lleno. Como de que no. Rayos. Abranme. Necesito una llave. A ver. ¡Ey! ¡Ey! Vamos a agarrar eso. ¿Cómo no? Ándale. ¡Ah, radio! ¿Me pedían un radio? ¿A ver? Sí. Ah, pues de una vez. ¡Corre, corre, corre! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Pues para amenizar, ¿no? El picnic. Eso es todo. Arribita de la cesta, chingos. Aparte de gancito organiza. ¡Ah, cabrón! Tú eres el jardinero, supongo. Ah, pues me voy a meter a tu casa. Con permiso, ¿eh? Entré al jardín. ¡Tachadito! Oye, pero ese güey me va a ir a robar mi radio. Bueno, su radio. Pero no lo va a ir a robar. Necesito un buen de cosas este, carnal. A ver. ¿La manzana? Ya me la llevé, ¿no? Sí, ya me robó el radio. Ya no está tachadito. Hijo de tu madre. ¿No viste lo que me tardé en conseguirlo? Sí, tú, carnal. ¿Qué? Déjese venir. Dejese... Mira cómo muevo la colita, ¿eh? ¿Qué? ¿Quieres algo de mí? ¿Quieres un pedazo de mí? ¡Ven por él! Le dio frío a lo mismo. Dios. ¿Qué estás buscando? Vamos a robarte algo para que estés así como que al tiro. Oye, güeyate. ¡Déjalo! ¡Corre! ¡Pírate! ¡Pírate! Vamos a robar más cosas. Necesitamos crear una zanahoria. No puedo agarrarla. Ahí está. ¡Corre! Rayos, estamos robando cosas nada más para complacer nuestra pollita. Maldito, te robaste mi radio. A ver, esto sí funcionó. Sí, esa mermelada. Calabaza. Rayos, ¿quién le dio esta lista? No, no vayas. No vayas. Ya, se perdió. Ya. Dala por perdida. Confía en mí. Chégate. ¿Viste? Tranquilo. Moja. Ah, también tiene que mojar ese. Uy, pero ya se salió. A ver. Ah, no me lo puso en su lugar. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Me está retando el canal. Vamos a robarnos una zanahoria para mojarlo. Ah, no me lo puso en su lugar. Ah, no me gusta. Sulta, sulta. Ahí está. Corre, corre, corre. Ya vi la llave. Ya vi la llave. Sí lo mojo. Sí lo mojo. Sí lo mojo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mojado. Voy a cerrar la puerta. Ah, me voy a patear. Se le olvidó que iba a hacer ¿Qué onda? Hola No sabes No sabes lo que voy a hacer con tus desmarres Estaba una mermelada Esto es una mermelada Que no nos vea Supongo que ya entró A ver Y ahí nos va a ver Con tranquilidad mi amigo Tranquilo y nos amanecemos Es muy importante Para un ganchito su mermelada Literal En el ganchito trae mermelada de fresa Soy gordo, sé de eso A ver ¿Me puedo llevar esto? Sí, claro que sí Vamos a escondérselo por acá ¡Oh, rayos! ¿Qué fue eso? Me espantó ¿Qué se lo dijo? ¿Qué más? ¿El radio otra vez me lo tienen que robar? Pero es que el radio hace mucho ruido ¡Ja, ja! Y me estaba riendo Otra vez ¿Por qué estos tan pesados? Y es que el radio Ahorita que lo Que lo Hurte El radio empezó a sonar Y eso llama la atención de este sujeto ¡Ah, vientos! Llámenlo Llámenlo ¡Vientos! 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 ¡Corre! 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 Me pongo muy nervioso Y eso que el juego está bien tranquilo Envide a esos picnics Mira que tan ancho voy ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué ando buscando? ¿Qué nos falta por cierto? Calabaza y radio ¡Uy! A ver La calabaza se va a estar cañona ¿No? A ver ¿Dónde estás amigo? Vamos a ver Si no me ves ¿Dónde estás? ¡Ah, viento! ¡Se fue! ¡Rayos! ¡Está resultando fácil! ¡Está resultando fácil! Supongo que en un punto después En el juego No va a ser tan sencillo Va a ser un poquito más desmadroso Pero para eso estábamos amigos Para eso estábamos Para aceptar todos los retos ¡Carajo! Ya ¿Eh? Valentín está de acuerdo ¿A poco no? ¡Claro! Ya no sabes No, no, no No la busques Busca tu bota Corre Ponte tu bota Sí, sí, sí No, no Arriba, arriba, arriba Vete, vete Vete No te necesito Hijo de tu madre Rayos ¿Ahora cómo le hago? Es que lo despierta de volada Corre, corre, corre Vamos a alejarlo Vamos a alejarlo del radio ¡Ah! ¡Ya me alcanzó! ¡Ah! ¡Me está pateando! Eso es abuso animal ¿Le valió madre su... Su... ¿No se llama? Su zanahoria No, pero si me voy así me va a perseguir Traigo el desmadre Mira, vamos a hacer esto Vamos a perderlo por aquí Y pues dejamos cerca esta cosa Y me robo otra cosa Sí, sí, sí Mira, ya hago como que Mi zanahoria ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, sí, sí, sí Esta zanahoria es muy importante Así es que te la... Quiero robar ¡Adiós! ¡Ah! No me pegues, por favor No, 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 no ¡Iji, tengo una zanahoria! ¡Ey! ¿Una zanahoria, papu? ¡Ay, jejeje! ¡No, pero no! Deja el radio en paz ¡Ay, man! ¡Déjame mi rat! ¡Déjame vivir! Radios Digo, rayos Solo necesito ese radio Ya llevé la calor No, no, no No, no Pensé que iba a ir por La mermelada Solo me falta el radio Bueno, me falta que... ¿Robarle las llaves? No, ¿cómo chingando? Voy a robarle las llaves Aquí voy tranquilo ¡Ey! 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 ¡Eso es abuso! ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Quieres un pedazo de mí? ¡Que se armen los chingadasos de una vez! Dame tus llaves ¡Ah! ¡Se les quité! ¡Corre! ¡Corre! ¡Woohoo! ¡Chingale! ¿Y ahora? ¡Ey! ¡Corre! ¡Corre! ¡Voy por el radio! Y no le cerré la puerta Eso hubiera estado hablando ¿Dónde chingados quedó el radio ahora? ¿Ah? ¿Si lo alcanzó a poner el maldito? Una vez Que se arme ¿Qué tranza? Deja irme por acá Es que el pinche radio se prende El cabrón Tranquilo Tranquilo Corre 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 ¡Bien! 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 ¿Qué más vas a sacar más? ¿Quién se cuanta? ¿Quién se cuanta? ¿Quién se cuanta? Hacer que el general no se ponga el sombrero Tirar el rastrillo al estanque ¡Ay Dios! ¡Qué pinche lista! ¡Tamás! ¡Adiós! Te voy a cerrar la puerta Además Por la pinche maldad ¡Ay! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ay! Se me quedo fuera Espero que este Tengo que esperar Que este cabrón Lo traiga Vamos Este güey mira Va a venir con el radio Y va a salir como de ¡Ah! Este carnal se está robando Esta madre Ahora vamos a escondernos Vamos a escondernos Ahí llegó ¡Shh! Silencio ¡Uy! Pasito a pasito Pasito a pasito ¿Dónde estás cabrón? ¿Ya te fuiste bien? ¡Uy! ¡Ay! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Chingada! Ahí está ya Según esto Según mi lista de ganso Mi ganso lista Tengo ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso es todo ¿Qué hay de nuevo viejo? Hacer que el hombre mayor Caiga sentado ¿Cómo demonios voy a hacer eso? ¿Que caiga sentado? O sea ¿Se lo tengo que espantar? ¿Lo tengo que hacer Que se mueva? Que corra Que Que ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah! Eso es racismo ¡Órale! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Qué conveniente! No me gustó tu letrero Hijo ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No me pegues! ¡Che mono! Pero me abrió una puerta A ver a qué loco ¡Oye! ¡Oye! ¿Otra vez? ¡Jaja! ¡Jajaja! ¿Se desmayó? ¿Estás bien amigo? ¡No me interesa! ¡Yo me piro! ¿Qué es esto? ¡Ah! Se abre del otro lado Maldita sea ¿Y ahora tengo que rezar con él? Ah, no, para que hay más lugar Adiós, fue un gusto Bien, entonces ya llegamos a la calle, creo Bien, 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 bien Estuvo bueno, estuvo bueno Pero tendré que rezar con ese carnalo, ya no Ay, un niño Pero hay un baloncito Creo que ya llegué a otra locación, a ver Ah, sí, ya tengo otras tareas Pero bueno, estas las veremos en el siguiente capítulo de esta serie Que se llama Untitled Goose Game Suscríbanse al canal Denle like Compártanlos Y todas esas cosas que nos ayuden un poquito al canal Yo soy Chad, esto es Turbo Foston Él es, creo que le habíamos puesto Valentín Creo, ¿eres Valentín? Ah, entonces sí Nos vemos en el siguiente video de la serie Bye 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 ¡Gracias!